¡Vamos! ¡Bienvenidos a la Matrix! ¡Bienvenidos a la Matrix! ¡Bienvenidos a la Matrix, gente! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, también ahí! ¡Hola, bienvenidos! Che, gracias por estar. Gracias por sumarse a esta locura que llamamos Avanti. Es un proyecto multiplataforma del cual estamos profundamente orgullosos, y se los digo así de corazón, con mucho orgullo de hacerlo desde la pandemia. Sé que hemos acompañado mucha gente con data, con información, con entrevistas, con tecnología, con un montón de cosas, y todos los días que nos proponemos hacerlo, lo hacemos con las mismas ganas, con el mismo corazón y con el mismo ímpetu de querer hacer y transformar una manera habitual de comunicación. Así que para mí es un gustazo. En un ratito va a estar el querido Nacho Juliano, el hombre más ocupado de la República Argentina, así que ya lo voy a estar llamando en un ratito nada más para que hablemos de todo lo que está pasando. El capítulo de hoy se llama Y si el próximo sos vos, ¿no? Y se los voy a presentar de la siguiente forma. ¡Vale, vamos! Casi así de esta forma me voy a presentar. No soy el cantante de La Mosca, pero la pregunta es si esto que te voy a contar ahora define o no al país. Venimos escuchando muchísimas cosas, entre renuncias de ministros, seguramente se va a Mansur, lo charlemos ayer. Larreta dice que le duele ver la Argentina cada vez más aislada. Macri que mardea a Manes y le dice, mirá, si va a agredir a alguno a la coalición le va a ir muy, pero muy mal. Macri que todavía no se baja, aunque la otra vez lo había insinuado. Bueno, van a escuchar muchas cosas. Mario Pergolini hablando en el programa también sobre la gestión de Mauricio Macri y lo que pasa con el país. Se van a enterar un ratito. Esper candidato de presidente a gobernador de la provincia de Buenos Aires. También se lo vamos a contar. Y un tema que me parece que está bueno analizar. ¿Cuántos de los que hoy están? Bueno, sí, hay muchos temas. Me encanta. ¿Cuántos de los que hoy están viendo en la costa, por ejemplo, como Ivana, que nos mira desde la costa, no sé desde qué parte. Tenés que salir en vivo, Ivana, a mostrarnos el mar en este momento. Me encantaría que eso pase. Hola, Mari, ¿cómo va? Bienvenida. Además, hoy vamos a contarles cuánto hace falta ganar para ser clase media en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Atención a todo el interior de la República Argentina para que vean lo caro que es vivir acá en Buenos Aires y lo difícil que es, ¿eh? Así que en un rato vamos a hablar de eso, la inflación de octubre. Y si el próximo sos vos... Bueno, ahora el gobierno dice, por ejemplo, que el que tiene dólares en el exterior, o sea, una cuenta en el exterior en dólares va a viajar mucho más barato que teniendo en la Argentina. Y, obvio, aseguran que el Mundial de Qatar no va a traer grandes cambios en la salida de dólares del país. Bueno, bienvenidos. Esto es Argentinalandia. Así que me parece increíble que esto pase. Bienvenido, señor Nacho Juliano. Vamos. El hombre de la tecnología, el hombre que hoy lo encuentro en su casa. No lo puedo creer. ¿Qué haces, Nachito? ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien? Abrazo para todos también. Abrazo, hermano. Copa, ¿y si hoy te toca a vos? ¿Y si hoy te convertís en héroe? ¿O hoy entrás al descenso? Porque Argentina todos los días es eso, ¿no? Sí. Lo venimos charlando. Como todos los días, te van corriendo un poquito el arco, ¿no? Esta frase que yo voy repitiendo, pero que es así. Ahora es más. Te agrego un título. Vos ahí decías todo el contenido que hay hoy para el stream de hoy, para el programa de hoy. ¿Sí? Muchas cosas. ¿Viste el nuevo dólar? ¿El rumor del nuevo dólar? ¿Se le puede decir? Para que te lo anticipo con una máscara. A ver si es este. Si estoy con pista o no estoy en pista. Dejame ver si es así. Para que lo tengo por acá. A ver si lo tengo acá. A ver. ¿Este dólar? Me diría que casi como un nombre Freezer vendría a ser. Ese, claro. Exactamente. Sí, sí, señor. El dólar Freezer o dólar Góndola, como más te guste. Dios mío. Dios mío. Es un tema este de congelar precios por lo menos durante 90 días, que sería un acuerdo con los empresarios, ¿no? El que mal anda mal acaba, dicen, ¿no? Como que la cosa no está andando muy bien y de verdad que dentro de poco o nos van a querer convertir en helado o no sé cómo va a terminar esta situación, pero a mí me parece bastante preocupante, ¿no? Esta Argentina congelada, de precios congelados, somos casi como cucurrucho con heladito pensando qué es lo que va a pasar. ¿Qué pasa? No pasa nada. O sea que el gobierno ahora les dice a las empresas que definen congelar los precios que se las va a premiar con un dólar especial. ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso es lo que están... Por lo menos ahí el cucurrucho tiene... Cucurrucho. Qué rico, qué rico. Vamos. Ay, helado, helado. Me encanta. El tema es, por ejemplo, esto va a durar tan solo 90 días. Bueno, es lo que venimos charlando. ¿Y después? ¿Y después? Claro, el tema... ¿Y después? ¿Cuándo ya haya pasado el mundial? ¿Y después? Festilindo. Acá Preta dice, ni el freezer congela. Sí, es verdad. Es tremendo. Porque encima todavía no conocemos... ¿El tarifazo al final se va a hacer o no se va a hacer? Digo, para entender, ¿no? No sé si va a suceder o no. Yo creo que no saben cómo implementarlo. Se quedaron en un momento en el que no supieron cómo implementarlo. Salieron con los avisos a decir quién podía, quién no podía. ¿Viste cuando también había muchos que decían, no, para mí lo hacen para que vos dejes todos tus datos, pises el palito? Para saber quién quiere comprar dólares o no, porque también muchos se bajaron. Claro. Es muy raro. De verdad que lo que pasa en la Argentina es muy raro. Ahora, si esto sucede de esa manera, como vos decís, eso me parece muy grave. Pan y circo, pero sin pan, dice Preta. Bueno, ¿viste? Estas metáforas que aprendés de esas frases dichos populares. Les voy a presentar a alguien. Se llama Mario Pergolini. Habló Pergolini sobre la política. ¿Viste que Pergolini va? Se siente hoy como un speaker de los medios. Va y habla de todo, ¿no? Opina de todo. ¿Le preguntás cualquier cosa? Algún día tenemos que invitarla. Le voy a decir a Inma que lo contacta. Mario, me gustaría tenerlo acá, Navanti. A ver qué opina de estas situaciones y ver qué es lo que sucedería. Escuchen eso. Minuto 28 de entrevista. Pasa de hablar de Gallardo, de Boca y también de la gestión de Macri. Escúchenlo un poquito. Ahí va, ¿eh? Vamos. A ver. ¿Te gusta Macri? ¿Y vos? ¿Cómo lo recuerdo yo? Sí, claro. Yo creo que todo. Incluso gente que no es macrista entiende que en Boca fue un cambio, un cambio de un montón de cosas. Pero también un cambio en elegir un líder como Bianchi que también le da resultados. Claro, porque insisto. Todos decimos que Macri y bueno, ¿por qué? Recordamos a los libertadores y todo eso. También recordamos que reformó la cancha. Y que cambió ciertas cosas que a Boca lo puso, lo jerarquizó y la gente de Boca nos gustó. Oye, ¿sabés qué? Te voy a decir algo. A ver. Guarda. Cuidado. Me da la impresión. Ponete una careta de esas. No, 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 no. Pero de verdad que no es que ponga la cuenta regresiva para el bombazo. Pero me da la impresión que estas flores, estas flores de Pergolini son por algo. Para mí tira flores a Macri diciendo fue un buen presidente en Boca, lo aclaró. Porque no sé si a Pergolini le quedó esta vena de decir, che, me hubiese encantado que me pase a mí lo que le pasó a él cuando reformó la cancha. Pero escuchen porque ahora se mete un poco en la política en sí, ¿no? Cómo fue en la gestión nacional. A ver. Claro. Ahora también ya significa otra, claro. Por eso, segunda pregunta. ¿Fue un buen presidente de la nación Macri? Ahí está. No, dice que no. Está un poco bajo, ¿eh? ¿Vos escuchás bien? Sería muy difícil ponerlo como... Lo escucho bien. Porque... A ver. Se solucionó algo. No, no, te estoy preguntando. Se hace que no me acuerdo. Bueno, ahí está. Dice que no fue un buen presidente de la nación. Tenemos el audio del video, me parece que está un poquito bajo, Nacho Proces. Él dice que Macri no fue un buen presidente de la nación. Ahora, estuve buscando a ver si había hablado Mauricio Macri y encontré una perlita que es de esta mañana. A mí me tocó. Y quiero preguntarles, ahí van a escuchar la voz de Mauricio Macri. Y quiero que analicemos esto, Nachito. ¿Se baja? ¿No se baja? ¿Está definiendo la interna? Escúchenlo ustedes, ¿eh? A mí me tocó este prólogo y me siento en paz. La verdad que me siento en paz. Está hablando sobre su nuevo libro. No siento necesidad de revancha, ni que me debo nada. Yo siento que, bueno... Este lo escuchás bien, ¿no? He puesto 18 años y lo he sentido todo. Todo lo he puesto siempre sobre la mesa. Ahora te lo voy a preguntar directo, Mauricio, porque te escuché anoche decir que no estaba... Esta es la pregunta de rigor. Escúchenla a Cristina Pérez. Esto salió en Radio Rivadavia. Lo que le preguntan a Mauricio Macri... Y acá te das cuenta lo que es también la política y el discurso, Nachito. Prestate atención. Es como que te diga, ¿cómo estás hoy? Bueno, no estoy ni bien ni mal. Quizás esté, pero no sé cómo. Y así, piripiri, piripiri, mirá. Estabas anotado en esta carrera. Pero vos ya decidiste que no vas a ser candidato o todavía no lo sabés. La verdad. La verdad es que trato de decidir por día. Estoy como los jóvenes. Vivo el momento. O sea, que no lo decidiste todavía. Entonces, yo lo que digo es, hoy siento que estoy viendo donde estoy parado. Me siento cómodo y me siento cerca de los argentinos que quieren un cambio. Estoy muy en contacto con ellos. Estoy caminando el país. Y si el escenario te diera que podés ganar, ¿qué haces? No, eso para mí yo no estoy especulando. Cristina, no. Olvídate. No lo estoy especulando. Yo sé cuál es mi relación con el 41 que hoy se amplió a más del 50% de los argentinos. Acá, yo nunca dudé de mi capacidad de dialogar con esos argentinos. Escuchaste ese dato que tiró casi por lo bajo. Dijo, ese 41, que fue, y ahora vamos a repasar ese acto en Casa Rosada, donde aparece por el balcón casi en esa elección perdida, el que hizo recuperarla, y dijo, hay un 41% que ahora se amplió a un 50%. Como que para mí le pasaron las encuestas y le dijeron, Mauricio, mirá que los números te dan bien, ¿no? Como que está esa parte. El tema es lo que también decíamos, ¿no? Estamos hablando que cualquiera que sea oposición, lo veníamos hablando también con economistas que pasaron por acá, quieren presentarse contra un gobierno que tiene tres dígitos de inflación. Imagínate, o sea, agarrás un gobierno debilitado. Y no sé si viste la perlita del libro de Macri, de su diálogo con Bianchi, ya que hablaba Mario Peruguin también de Bianchi. No, no la vi. Ahí te lo busco. Habla prácticamente de un diálogo de cómo había que jugar al Palmeiras. Parece que Macri le dijo a Bianchi cómo tenía que jugarle boca a la final al Palmeiras. No, ¿en serio? Ahí te lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Acá lo tengo. Macri segura que diseñó la... Acá está, acá está, acá está. Acá lo tengo, acá lo tenemos. Macri segura que antes del segundo partido de la serie habló con el DT. ¿Para qué? Más política que Bianchi. Bueno, esto es parte del fragmento del libro, ¿no? De lo que él supuestamente le indicó a Carlos Bianchi en esa... Igual, igual, igual. Bueno, bueno, está bien, está bien. Bueno, malo le fue, si lo dijo, ¿no? No estaba mal. No, bueno, claro, sí. Verónica dice... Claro, salió la mi boca. Macri olvidado. Che, si fuese hoy, les tiro esta pregunta. Hoy. Sí. ¿A quién votás? Ponle que tenés que poner un voto hoy. ¿A quién votás? Y les voy a tirar algo que acaba de subir Ramiro Marra, de La Libertad Avanza, hablando de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Cita esto y pone esto, mirá. Percepción de imagen. Fíjense lo que sube Ramiro Marra. Javier Milley. Imagen negativa. 48,12. 51,88 para Javier. Que hoy se reunió con el embajador de los Estados Unidos. No sé qué está tejiendo ahí. Pero bueno. 59,9 en contra, digamos, para Patricia Bullrich. 68,16 para Macri. 31 la imagen positiva. 40 la percepción de imagen positiva para Bullrich. 30 para Cristina, 60. O sea, según esto, entre Macri y Cristina, que hace un empate técnico de imagen negativa. Rodríguez Larreta, 84 de imagen negativa. Impresionante. ¿Quién? O sea, casi salta unos 20 puntos. Sergio Massa, 84. 86 también. 13 de imagen. O sea, hay gente que van ahora a los asesores del presidente y dicen, bueno, ¿cómo me ve la gente? ¿Cómo estoy? ¿Cómo para una reelección? ¿Qué es lo que podría pasar? Mirá, tenés un 13, ¿no? De imagen positiva. Está complicado, Alberto, ¿no? Por lo que se ve. Tengo uno, pero es más. ¿Viste que las últimas novedades dentro del gobierno es que Alberto, para las próximas elecciones, quizás va a una confrontación o por lo menos está analizando? ¿A dónde va? Sí, bueno. Eso se lo deben preguntar también dentro del frente de todos. Ey, te estoy mirando acá. Te tengo acá, te estoy mirando con atención. ¿A dónde va? Ahí te lo tengo a Mauricio Macri abajo. ¿Dónde va? ¿Dónde va, Alberto? Y bueno, habría que preguntárselo, Alberto, que todavía no sabemos qué está haciendo, está medio pintado hoy por hoy, pasa desapercibido cuando inaugura un tramo de la autopista Cañuela. Y hoy se hizo viral que no tenía una agenda presidencial, que no había nada en la agenda presidencial, eso no tiene nada para hacer el presidente hoy. Tremendo. Escúchenlo a Mauricio Macri hablar de algo que atraviesa a todos los gobiernos. Cuando uno dice Moyano y escucha el apellido Moyano, tanto Hugo como Pablo, habla del sindicalismo en su máxima expresión del apriete, de la mafia sindical, de las presiones hacia las empresas. Mauricio Macri lo definió y dijo esto, escúchenlo, a ver, vamos a ponerlo acá. ¿Dónde este señor hace lo que quiere? Si estamos en un país donde Pablo Moyano puede apretar al que quiere, puede entrar a una fábrica y fajar a los empleados, puede cerrar una fábrica, no hay futuro. Si los del neumático hacen lo que hicieron y ponen de rodillas a toda la industria automotriz, no hay futuro. Si mapuches que no son mapuches usurpan, incendian, nadie va a invertir en Argentina. Si jueces laborales sacan fallos escandalosos que funden las pymes, nadie va a poner plata en la Argentina. Si hay 20.000 tipos de dólar, nadie va a invertir en la Argentina. Son todas las cosas que tenemos que erradicar, tenemos que hacer algo mágico, que hoy se está empezando a valorar, ser sensatos. ¡Magia! Bienvenidos a la magia de la Argentina. Increíble, ¿no? La verdad que los discursos son hermosos, te llegan al alma. Viste cuando vos decís, che, qué bueno que me digan esto, está bárbaro. Pero es tremendo, porque durante su gobierno también pasaron cosas que no fueron buenas. Ah, pero por supuesto. Por supuesto. Pero no. El tema es cuando después van a la práctica. Una cosa es decirlo cuando son oposición, y lo vimos con todos los partidos políticos. El tema después cuando son gobierno, cuando están en el Estado, cuando a los que le cortan en la calle es a ellos, cuando las protestas y las críticas son de los que no están. ¿Cuándo decís vos qué va a definir Macri o qué está esperando para anunciar si va a ser candidato o no? Cuando se confirma o no, si va a haber paso. Para mí eso es fundamental. Para mí va a ser fundamental y va a haber el año que viene. ¿Por qué está apareciendo en todos los medios Mauricio Macri? ¿Ustedes se creen que es por un libro? ¿Ustedes se creen que es por una cuestión de aparezco mágicamente y listo? Terminó su presidencia, estuvo borradísimo y de repente ¡pum! Aparece mágicamente ¡oh! ¿Y? No sé. Mientras tanto están todos cada vez más divididos. La RET habló y dijo lo siguiente. Nachito, mira, escuchalo. La representación o la participación de las ciudades argentinas. Eso hace primero a nuestra visión federal. Nosotros estamos convencidos que la Argentina tiene que recuperar el federalismo, volver a ser un país federal, como dice nuestra Constitución, como soñó Alberti cuando estableció las bases de la Constitución. Estaba pegadito. Por eso trabajamos con 150 ciudades, hicimos una reunión grande en Rosario, hicimos otra en Corrientes hace tres semanas, venimos trabajando en un documento conjunto para que, como dije antes, la posición de Buenos Aires en el C40 sea la posición que representa a las ciudades argentinas, sobre todo porque hoy somos las ciudades las que más responsabilidad tenemos en cuanto al cambio climático. La mayoría de las decisiones que hay que tomar hoy en el mundo entero y en la Argentina son mucho más a nivel ciudad que de los gobiernos nacionales. Bueno, me parece importante que por lo menos se pongan a gente a otra temática. Es verdad que no hablamos de cambio climático, no hablamos de nada, pero es tremendo, es grave realmente. Ahora, yo siento que a los políticos, y perdón que diga esta frase que puede sonar estúpida para muchos de ustedes, pero a los políticos solamente les interesa la política, perpetuarse en el poder. Viste que hay como una oleada de renuncias al presidente de la nación, Alberto Fernández, es como que está esmerilado el gobierno. Justo ayer hablaba con una periodista y analizábamos, Nachito, esto de que parece como que este desmembramiento del gobierno empezó una vez que Cristina Fernández de Kirchner escribió esa famosa carta, te acordás presionando a todos, renunció al secretario de comunicación, terminó renunciando hasta el ministro de economía, acomodando las piezas. Y ahora siento que a los políticos solamente les importa la política. Y Alberto Fernández está quedando más solo que Arbolito de Navidad en abril, como que no hay nadie. No sé si lo escuchaste a Mansur hablar... Sí, te escucho, te escucho. No, el último fue Mansur, que de hecho ahí seguramente vas a poner su testimonio, con respecto a este rumor de renuncia, diciendo que para el 2023 iba a volver a Tucumán. Una reunión de gabinete donde me cuentan que, claro, ese fue el eje de la cuestión. ¿Por qué vuelve a Tucumán? Porque les interesa cuidar su casa, su poder. Fíjense ustedes, hoy es tomándose licencia, ejerciendo la jefatura de gabinete, dice, bueno, el año que viene te suelto la mano. Te suelto la mano. Me voy a mi casita, como le pasó a Juanchi Zabaleta, que dijo, desarrollo social es un quilombo. Massa que dice, esto es más difícil que el plomero del Titanic. Así Mansur también se baja de la calecita. Lo que se habló tiene que ver con lo que es la gestión. Y el presidente, obviamente, haciendo hincapié en cada una de las acciones que van llevando a su cabo los ministros. En cuanto a la pregunta suya, las elecciones en Tucumán son el año que viene. Esto está fijado y acordado en el marco de lo que es la constitución de la provincia. En ningún momento se habló de candidaturas en Tucumán. No. Plota. La relación de afecto y de cariño que tiene nuestro querido presidente. Qué lástima, pero adiós. Por todo el norte argentino y en realidad por toda la totalidad de las provincias argentinas. Así que no se habló de ningún tipo de candidaturas en Tucumán. Y yo repito, sigo trabajando a la par del presidente de la nación como su jefe de gabinete. Y bueno, y el año que viene, bueno, en algún momento conversaré y esto será una conversación con el presidente de la nación. Ya está. Que se va toda la mierda. Que va a llegar otro gobierno. Entonces dice, bueno, me voy a quedar sin el pan y sin la torta. Voy volviendo a Tucumán para quizás ver cómo están las cosas por allá. Tenés razón. Mirá, acá dice Preta. Estos tipos deberían haber sido todos humoristas, con todo respeto humoristas. Es tremendo. Bueno, acá canta Verónica y dice, me despido de ti. No, no, por los políticos, calculo que es. Calculo, pero llegó el momento donde todos los candidatos anuncian sus candidaturas. Si no me creen a mí, escuchen los expertos. ¿Cuál va a ser el anuncio? ¿Ha tomado una definición respecto a el rol que va a jugar? ¿En dónde se va a posicionar en las elecciones que se vienen el año que viene, en 2020? Exactamente. ¿De qué se trata? A ver. Y la primicia te la voy a dar a vos. No está pactado. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Alfredo Leuco. Muchísimas gracias. En el 2023 voy a ser candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Sí. El 4 de noviembre. Perdón, pero me quedé así medio cara de piedra. O sea, fue experta. Te digo a la primicia, vengo a anunciar mi candidatura. Vamos, José Luis. Se va a presentar como gobernador. O sea, de candidatura a presidente va a gobernador. No, tremendo. Sí. Tremendo. La pregunta es, todos estos candidatos, todas estas personas que están en la política, realmente buscan la vocación de ayudar al bien popular, estar ahí para hacer algún cambio. Dale, Nacho, dale. Pero, para, hablemos en serio. Hablemos en serio. Vos te pensás que vas a un programa de televisión a decir estoy trabajando en esto. No, quiero ser candidato a gobernador porque es una manera de sostener poder. Digo, este hombre, así como lo ves en las últimas elecciones, estuvo en el debate presidencial porque era candidato a presidente. ¿Qué es darte cuenta que no te da para ser presidente y te vas a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? Enhorabuena que haya candidatos y que se presenten todos. Pero, de verdad, ¿para qué querés serlo? ¿Cómo vas a solucionar, por ejemplo, tema de inseguridad en la provincia de Buenos Aires? Tema de educación en la provincia de Buenos Aires. Te digo un tema quizá más absurdo. El riachuelo. No sé, ¿cómo se van a sanear la cantidad de ríos intoxicados? ¿Sabés por qué no me sorprende? ¿Sabés por qué decía? ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué? Ahí Ivana dice no. Me responde, imagino. Dice, no, no buscan ayudar a nadie. El país se está muriendo. Sí. Y, por ejemplo, no me sorprende porque tenemos políticos que a muchos les interesa quizás solamente estar ahí por el poder, por los negocios, estar ahí. Si llegan hasta ahí, de hecho se dice que obviamente tuvieron que transar con la política del poder. Pero, por ejemplo, tenemos una exdiputada participando en Gran Hermano, no sé si lo viste, exdiputada participando en Gran Hermano, diciendo que su sueño era ser famosa y estar en la televisión. Entonces, me parece que las dos cosas no van de la mano. Si decimos que una exdiputada, que no la conocíamos, la verdad que no tenemos que conocer a todos los diputados, son más de 300, su sueño real era ser famosa y estar en la televisión ocupando una banca en el Congreso de la Nación. Imagínate los personajes que tenemos que aguantar, que son candidatos a gobernador, ahora presidenta. Ahí está, mirá. Le gusta cocinar, pero menos polenta. Después nos vamos a tener que poner todos los diputados. Mirá. Pero me encanta cocinar, así que por esa parte hago de todo. Menos polenta, ¿no? Me vas a poner polenta todos los días. Se va a picar, yo creo, en algún momento. Tengo para ver la casa de Gran Hermano en vivo, me parece. ¿Tienes? Sí, papá. Es como adictivo ponerte a ver la casa de Gran Hermano en vivo. ¿Ves vos? No sé qué puede aparecer igual, ¿no? Pero lo podés ver en tiempo real, lo tengo para ver acá. Vení, mirá, ahí te muestro. Esto pasa ahora. Esto es lo que pasa en Argentina también, digo, para toda la gente. A ver, ¿de qué hablan? Y me da mucha curiosidad. ¿Vos va a llegar la inflación a la parte de nosotros cuando tengan que hacer las compras? Siempre a mí me preocupa el tema del premio, ¿no? ¿Con cuánto se van, no? A ver. Claro. A ver. Ella es, ahí está. La ex diputada que está cocinando, creo que. A ver. ¿Qué pasa? ¿Cuál es una que tiene calza violeta? Roja, no sé qué es. 18 mantenidos más, pone preta. Es para llorar. Olvidate, Nachito. Se ayudan entre ellos, te dice. Acá Verónica. A ver. No estoy seco de crocante. Ya estoy crocante, no tengo nada. A ver. Está la cocina. No tengo un mango. Estoy dulce cuando tenés plata, ¿o no? Sí. Ando así, no tengo un mango. ¿Qué onda? ¿La gente se moría por estar en... No, no, esto es hermoso. ¿Qué sal? No, Juan. No. ¿Y entonces estoy re salada? Saladísima son pardas, bro. Ya no estoy salada, bro. Estoy pelada, bro. No, no. Estoy pelada. ¿Yeta? ¿Yeta usan ustedes? ¿Yeta, sí? ¿Yeta, maravillate? ¿Qué yeta que tengo, boluda? Me meo un elefante. El raposo está ensalado, boludo. ¿Quién? Nosotros cuando decimos tichos... ¿Tichos famosos? Tichos catalón de oso, tipo así. Talón de indio. Esto es adictivo poner a verse esto, ¿no? Pero yo un poco ayer hacía la analogía de decir... Argentina es un poco un gran hermano. Ponelo al Estado. Te están mirando y te dicen, bueno, ¿cómo te vamos a cagar todos los días? Hoy, el nuevo impuesto. Después te suben el mínimo no imponible, que es el impuesto a la inflación, digamos, ¿no? De alguna manera te están diciendo, no te cobramos y te cobramos igual. Y el debate de estos chicos es mucho más que la fama. Acá vamos a ver un montón de cosas. Muchos dicen, no, son 18 pibes que se mandan para buscar fama y nada más. Pero hay mucho más. Acá vas a empezar a encontrar desde política, economía, algún debate también de la educación, de cómo somos, de la formación, de la no formación que tenemos, ¿no? La diferencia entre generaciones, porque también hay participantes de distintas edades. También está el caso de Tiago, un chico que labura en el Mercado Central y que él mismo dice que sale a cartonear. Tremenda, tremenda la historia de ese chico, sí. Y para adelante le pone el cuerpo a su realidad. Que, bueno, él con el laburo del Mercado Central, evidentemente, fíjate que no le alcanza y tiene que salir a cartonear. Lo hace por su familia. Y después tenés, fíjate, la realidad de ese pibe. Y por eso lo digo. Porque, digo, ¿cómo puede ser? La exdiputada que está ocupando una banca, cobrando un sueldo, que es una fortuna lo que cobran los diputados. Pero está mal que esté en la Casa Gran Hermana una exdiputada, pregunto. ¿Por qué está mal? Y a mí me hace ruido. Para está bueno eso, pero ¿por qué te hace ruido? ¿Por qué? Si vos ocupas una banca como diputado, me imagino que tú... Primero uno tiene que tener una cierta idoneidad, tiene que enseñar un cierto profesionalismo. Imagino, se me cagás de risa. Se me cagás de risa. Dale, dale, yo te escucho. Mirá, ahí está este que se llama Alfa, un crack. Hola, maestro, ¿cómo te va? Crack, el Alfa, mirá lo que es. Walter, tiene bastante banca en Twitter, Alfa, una cosa de locos. También detractores le pegaron, le tiraron un carpetazo tremendo. Sí, 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 hay algunas denuncias. Sí, sí. Y son diputados porque querés estar ahí para ayudar a la gente, querés cambiar realidades del país, querés debatir leyes, querés hacer cosas por el bien común de todos, ahora, si te mereces la casa gran hermano... Pará, Nacho, eso son los papeles. Después lo que pasa es todo lo contrario, hermano. Vos estás debatiendo con una ex diputada, no puedo estar... ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede un diputado o no? Ponle que vos ahora digas, se va a Georgina, se va a Olé, se va a Vante, a la mierda, todos se van a cagar todos, chau, listo, me voy a gran hermano. Y yo arranco acá y digo, ¿cómo un ex periodista calificadísimo como Nacho Juliano? No, no, no. ¿Cómo es? ¿Está mal? Poder puede, pero eso define la clase de políticos que tenemos. Yo te digo que Alberto Fernández está chocho, este gobierno está chocho con la aparición y los más de 20 puntos de gran hermano, Nacho. Es lo mejor que le puede haber pasado a este gobierno, es que aparezca gran hermano, no te jodo. Pero obvio, esto es una operación de distracción para la política. A ver, pará, es un programa de televisión de entretenimiento que me parece brillante y de verdad que es espectacular. Bien hecho, muy producido, excelente. Obvio, está súper bien hecho, digámoslo, está hecho por Cuarzo, que es la productora donde trabajamos nosotros. Hay un equipo técnico de la puta madre haciendo todo esto, está buenísimo lo que hacen. Y por otro lado digo, hay un laburo de casting importante, ¿qué es lo que busca la televisión? La polémica, el debate. Entonces digo, ¿por qué? Acá está Alex Eche y dice, buenas tardes, querido, buenas tardes. Andamos todos escapando de la realidad, mirando GH. Ale, ahí está, mirá, ahí lo dijo Ale. Pará, pará, lo voy a sumar acá, no sé si me puedo meter a Twitch. Mándale Isma, si podés a Ale, que hoy se suma. Vamos a conocer a uno de nuestros usuarios televidentes. Quiero que debatas, hermano, siempre escribiendo ahí, quiero que debatas. De verdad que estaría bueno que lo digas. A ver qué dice, totalmente de acuerdo contigo. Nosotros no tenemos que mirar este tipo de programas. Ellos la pasan rey mientras nosotros no le damos protagonismo. ¿Pero qué tiene de malo poder mirarlo? Esto es un éxito a nivel mundial. A mí me parece brillante. No decimos de no mirarlo. Yo lo único que digo es que estas cosas lo que hacen es un operativo de extracción para la política brillante. No te digo que te olvides que te cuesta llegar a fin de mes. Pero por lo menos es como una anestesia. A ver qué hacen esto. Están limpiando ahora la mesada, el baño. Esto es hermoso. Este es el chico Brian que decías, ¿no? Tiago. Tiago, Tiago, Tiago. Brian, tiré cualquier cosa, tiré. Tiago. Brian era otro. Brian Lancelota de otro edición anterior. Es verdad, es verdad, es verdad. Y esta chica, ¿qué bailarina? Esa chica no conozco, no. Conozco, bueno, conozco a Alfa, conozco a Tiago, a la exdiputada. ¿Quién más está? Hay dos cordobeses. Ah, el cordobés es como un DNI, ¿no? Para entrar en un pasaporte, sos cordobés y tenés un 90% asegurado que vas a entrar. ¿Saben por qué estamos poniendo esto? Ustedes estarán acostumbrados en este programa. Perdón, ¿eh? Que mandé chivo acá. Esto no fue a propósito, ¿eh? Pero es un chivo que se mandó en la transmisión, no es nuestra. Pienso y digo, ¿cuál es el efecto gran hermano en la República Argentina? De verdad. Porque, digo, más allá de esto, hasta podés analizar el valor de los premios y la inflación en la Argentina, ¿no? Es la construcción del deterioro de la plata nuestra y también está dado por la cantidad de premios que se entregan en la televisión argentina. Que no está mal. Es un premio increíble que son 10 millones y una casa les regalaron a los pibes. Tremendo. Y una casa, sí. Es un imposible. Hay que ver si entraron con un gabinete conformado de cierta manera y quizás el último en salir sale y se encuentra con otros ministros, se encuentra con otras realidades. No sé, esperemos que las cosas vayan bien y sigan todo. ¿Van a ver el Mundial los pibes de gran hermano o no? ¿Se pueden ver el Mundial? ¿Sabés que no lo sé eso? En teoría ellos no pueden tener ningún tipo de contacto con el mundo exterior. Así que no deberían poder. No sé si hay una excepción de que los dejen ver los partidos de Argentina. No lo tengo claro. ¡Oh, zarpado! Hoy le vamos a dar cabida a uno de nuestros oyentes, televidentes, usuarios. Llámenlo como Quirana, que salga en vivo en el programa. Vamos a conocer a Alex Echi, si se suma, que es un chico que todo el tiempo está conectado. Creo que se va a ver desde cuándo nos ve. Creo que está conectado en Twitch ahora, Alex. Si te querés sumar, ya tenés el link. Ahí te lo está mandando nuestro productor para que te conectes. Y también opinas con nosotros de la actualidad. Y así vamos a ir haciendo con los que se vayan sumando. Quieren sumarse también, ¿no? Me parece... ¡Opa! Está llamando... Alejo se llama, Alex Echi. Para poder sumarlo y poder compartir con él algo de lo que quiera. ¿Para qué lo vamos a agregar acá en la escena central? Lo vamos a poner acá en un circulito. Lo ponemos en un circulito y vamos a ver qué sucede con el gran Alex Echi, que lo vamos a conocer ahora. De verdad me mucha intriga también saber qué hace, qué se dedica, cómo entiende la actualidad, qué es lo que ve de la actualidad hoy. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ale, querido, ¿cómo te va? Bienvenido, ¿cómo andás? Ale, ¿escuchás? Se te entrecorta. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué haces, loco? Un placer. ¿Todo bien? Eh, yo sí. Bien, todo tranquilo. Ahí te escuchamos. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó en la mano? A ver. Un accidente en la bici, me quedó en el escafoy de la cuñeca. Sí. Me tuvieron que recoger el hueso y todo. No. Así que, bien, pasando los días. Che, Ale, te hago dos preguntas. La primera es, ¿hace cuánto ves este programa? Y la segunda es, ¿por qué lo ves? No es autobombo, te voy a decir lo que no te gusta también, no tengo drama. No, a ver, veo, no sé, la verdad hace bastante tiempo, te sigo a vos desde que estabas en los 40. Guau. Por otro lado, bueno. Guau, 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 guau. Porque, qué sé yo, es una buena forma de estar informado. Sí. Que sé yo, de diferente manera de ver la realidad. Che, ¿y qué sentís que le pasa a la Argentina? ¿Qué te dedicás? ¿De qué laburás? ¿Qué haces? Soy estudiante de abogacía. Ok. Están en mis últimos, en mis últimos días. Sí. Y nada, la verdad, Argentina, como todos, comparto la opinión que dicen ustedes, que estamos todos cada vez un poquito peor, pero bueno, remando. Guau, guau. ¿Estás en qué año de abogacía dijiste? Ya en el último. Me faltan nueve materias, más o menos. Muy bien. O sea, me falta, ya estoy en el tramo final. Bueno, ahora va la pregunta de Nacho, que es más jodida. Siempre te va a hacer una pregunta más difícil. El tipo es muy pesado, muy picante, ¿viste? Así que, si querés, nos podemos meter en la casa de Gran Hermano en tiempo real y analizamos también si vemos la Argentina o no, ¿no? No, eso le iba a preguntar. Si ves Gran Hermano. ¿Y qué opinás de lo que yo decía del tema de que esté la exdiputada? Que Nico se me reía. Pará, pará, pará que lo sumamos en la escena. Déjame sumarlo acá. Ahí se cortó. Se cortó justo. A usted no le gustó la pregunta. No fue. Pero estamos de vuelta en la casa de Gran Hermano. Esto está pasando en tiempo real. ¿Está en la pileta, boludo? Hace tanto calor ahora para estar en la pileta. Me mata. Pará que lo sumo acá a Ale y lo vemos en la casa de GH. Acá, a ver si lo tenemos acá a Alejo. Acá estás, Alejo. ¿Qué opinás de la casa de Gran Hermano? ¿Lo ves a Gran Hermano o te tira Nacho? A ver, acá estás en tiempo real con nosotros. ¿Y qué le generó saber que una exdiputada fue, se presentó en un casting, viajó hasta la productora a distintos castings y era dispuesta a estar en la casa de Gran Hermano aislada durante cuatro meses, en vez de seguir dedicándose a la política? Sí, de mirar, la verdad, lo miro. No te digo que estoy todo el tiempo mirándolo, pero, qué sé yo, un par de horas al día le estoy dedicando. Creo que como todos. Y con respecto a la diputada, qué sé yo, a la persona le cagó uno, si bien podemos estar de acuerdo. No seas tan prolijo, doctor. Puedes tirar alguna, no hay ningún drama. Está muy prolijo como puede, no. Estás como muy en el cassette de estudiante avanzado de abogacía cuidando los términos. Quizá el día de mañana empieces a salir al aire, loco, qué sé yo. Te estamos conociendo hoy, está buenísimo. Mari tira pileta climatizada. ¿Tienen pileta climatizada? Muy bien. Muy bien. Impresionante. No sabía que tenían pileta climatizada. Qué bien que está la casa esa, boludo. La hicieron con todo. Es espectacular. Qué lindo, te doy una. Nico y Nacho a la presidencia o a la casa de grandes hermanos. Nacho tiene ganas de ir. Siempre quisieron a la casa de grandes hermanos, así que lo podríamos mandar. No hay drama. Che, Ale. Les digo que estamos hablando con Ale Sechi. Estás en Mar del Plata ahora, Ale, ¿no? No, estoy en Quilmes. Ah, estás en... Cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, parecido. La cosa. Qué boludo, es que leí más del productor porque me dice estar en una reposera re Mardel y pensé que estabas en Mar del Plata. Pero es verdad que estás en una reposera. Ahí está, en el fondo de la casa. Hermoso. Claro, es la República de Quilmes. Me mata. Mayra Mendoza está en Quilmes, ¿no? ¿Y cómo está la intendencia de Mayra Mendoza? ¿Cómo está Quilmes? Cada vez peor, claro. Cada vez peor. A ver, si bien ahora se nota que estamos llegando a 2023, hay un poco más de asfalto, están tapando los pozos, pero desde el 2019 hasta hoy, poco. Y más, en su mandato a Mayra me robaron dos veces. ¿Qué pasó esas veces? No hicieron nada. Bueno, tremendo, tremendo. Che, escuchame una cosa que me da curiosidad, ¿no? Digo, hoy en este programa por lo general siempre analizamos la actualidad, las noticias, y me encanta de verdad dar la oportunidad a un seguidor nuestro a que de alguna manera pueda analizar y contar lo que pasa. A veces estás escribiendo, opinando, sé que sos medio nerd también porque estás siempre dando una mano con la técnica, si se escucha o no se escucha el volumen, y de verdad te lo agradezco de corazón. Pero si pudieras describir un poco la casa de gran hermano, que por primera vez la ponchamos, estamos en vivo. ¿Sentís que nos representa? ¿Sentís que es parte de la idiosincrasia argentina? ¿Sentís que los que están ahí nos representan, te representan a vos? Sí, o sea, que son como nosotros son, porque son personas comunes. Sí, Nacho dijo recién, ¿no? Que el abuno del Mercado Central tiene 19 años ese chico, ¿no? Tiago. Sí. Yo con 19 años, en vez de, no sé, seguir su carrera, una carrera profesional, se ve obligado, por razones de la vida, a salir a trabajar. Eso sí, eso sí. Representa un poco lo que generalmente viven algunas personas. Y lo otro que te quiero preguntar es, ¿qué sentís que estás al aire con nosotros? Es la primera vez que lo estamos haciendo, y la primera vez que estamos hablando. A mí me parece muy copado que le demos la cabida a todos los seguidores que quieran ir hablando y opinando de lo que pasa. Bueno, que se larguen a hablar, porque muchas veces, viste, la tele no lo permite, o no lo hacemos. Y quizá en este tipo de formatos sí, es mucho más cómodo, y hasta más sencillo, que estás a un clic de hablar con nosotros y analizar lo que pasa también, ¿no? Sí, sí, está bueno también para ustedes, para poner cara a los nicknames que ven siempre de ahí. Claro. Está bueno porque es más directo. Ok. Hasta el delay, decir algo, contestarte, esperar, no sé, 5 o 10 segundos a que lo leas, es como más en tiempo real. Che, Ale, ¿y laburás o sos estudiante? Nada más. Estudio, estoy estudiando nada más. Bueno, qué buena onda. ¿Y el día de mañana pensás ejercer la abogacía? Sí, 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 sí. ¿Ya sabes qué rama? No, todavía no. Es un problema que tengo desde siempre, no decirme bien qué quiero hacer, pero tengo definido quedarme en Argentina a batallar. No te preguntamos qué edad tenés, ¿no? 24. 24 años. 24. ¿Y por qué decís, tengo pensado quedarme en Argentina a batallar, que hay muchos amigos que se fueron? Sí, sí, tengo bastantes conocidos que, teniendo la posibilidad de tener una ciudadanía europea, se fueron a Europa, a España, se fueron a Italia, tengo también conocidos que se fueron a Estados Unidos, y es como, qué sé yo, yo soy capaz muy familiero y no puedo tanto despegarme de mi familia, entonces prefiero quedarme. Bueno, ¿y se fueron con laburo, con trabajo o se fueron allá a ver qué conseguían? Sí, tengo un amigo que se fue a Estados Unidos ya con trabajo, lo contrataron desde acá, y después hay los que se fueron a Italia, España, se fueron a probar suerte o como freelancer. Che, loco, a mí me, no sé si te pasa a vos, Nachito, pero me flashea muchísimo estar hablando con alguien que tampoco nosotros vemos, a veces no tomamos dimensión de la gente que nos ve, desde dónde nos ven, por qué nos ven, este es un proyecto multiplataforma, y me parece que está bueno que de alguna forma nos podamos meter en la vida de todos ustedes. Y te lo pregunto de otra manera, casi como un efecto Big Brother, ¿no? Primera vez que hablamos con un seguidor y vamos a empezar a hacerlo seguido, creo que esto llega para quedarse, ¿cómo está tu realidad hoy? Económica, social, digo, ¿cómo vivís en nuestro país? Porque una cosa es que digas, no me voy, gracias a Dios creo que tus viejos te pueden seguir bancando, está buenísimo, pero por otro lado, digo, te debe pegar como a todos nosotros nos pega, ¿no? ¿Cómo estás hoy? Sí, obvio, a ver, yo estoy viviendo con mi pareja, que ella está trabajando, tengo apoyo también de mi familia, tengo, bueno, un trabajo, pero es informal. ¿Qué laburo, qué haces? Hoy en día no puedo hacer mucho. Claro, estás ahí con la mano... Claro, no, tengo como un trabajo en un estudio contable, soy ayudante ahí. Pero te garpan... Sí, sí, me pagan. Pará, pero te garpan en negro en un estudio contable, es la metáfora perfecta. Sí, sí, sí. Qué hijo de su madre, no, no. No tenés que contar estas cosas, me parece que son cosas que no se puede, boludo, no se puede. No se puede, no, 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 no. ¿Y hace cuánto estás ahí? No, 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 no. Tres años que le pagan en negro. Pero no, boludo, no sé si está bueno que lo cuentes. No sé si está tan bueno. ¿Qué pasa? Pará, y no, pregunto, digo, que te paguen así, y te lo pregunto de corazón. ¿Es porque decidís que te lo paguen de esa manera o porque tu empleador dice, no, es la única forma que tengo para que hagas experiencia? Un poco de ambas, pero más que nada por el empleador, qué sé yo. Como yo no me voy a dedicar a la parte contable, es más como una ayuda que hago a ir a ordenar un poco las cosas, aliviar el trabajo a las otras personas. Claro, tremendo, tremendo, me parece tremendo. Y voy a lo que sigue, ¿no? ¿Cómo está tu realidad económica? ¿Llegás bien al fin de mes? Digo, ¿te cuesta? ¿Ahorrás? ¿Te vas a ir de viaje a algún lado? Y qué sé yo, o sea, uno siempre trata de darse los gustos que quiere, ¿no? Por ejemplo, cambiar la computadora, no se puede, cambiar el teléfono no se puede, no se puede hacer mucho, fin de mes, se llega justo. ¿Alquilan? ¿Cómo? ¿Alquilan donde vivís con tu pareja? No, no, soy propietario, heredé una propiedad de mi abuelo. ¡Qué cu! Pará, pará, esto es espectacular, es la vida perfecta, te sale espectacular, hermano. Sí, por suerte tengo un poco de suerte, la verdad, tengo conocidos que no están en una situación como la mía, que tienen que alquilar y alquilar y vivir es imposible. Repetime tu edad, Ale. 24. 24 años, es verdad, ser propietario a los 24 años no existe, hoy no existe ser propietario en la Argentina, es muy pero muy difícil. Sos casi como un gran hermano hoy, ¿no? Prácticamente, podría decir, en una secuencia, mantenido por tu viejo, por tu pareja, estás estudiando, nada más al pedo todo el día, digamos, ¿no? No, al pedo policía, no. Y encima, espere, está en el patio. En el patio, en una reposera y me dice que no está el pedo, boludo, viéndonos a nosotros, digo, no puede ser, esto no puede ser, ¿no? Para mí sí pasa, pará. El tipo que acaba de confesar que su empleador la está agarpando en black, black. Por otra forma, pero bueno, tremendo, loco. Me dejaste un poco helado. El programa un poco se fue, se desvirtuó hoy, ¿no? Pero es increíble. Mirá, ¿no te sentís uno de gran hermano? ¿No estarías en la piletita ahora? Estarías perfecto con la manopla ahí, la reposera. Te pusimos ahí adentro, ¿vale? La verdad estaría buenísimo. No, es que el tipo está, dice, este es el que va a ganar gran hermano para mí. Este pibe es un fenómeno. Crack, ¿no? Tiene algo de Carlitos Tevez cuando hablo, no sé, pero me parece divino. Se emociona por todo, un fenómeno. Bueno, la verdad, mirá, te voy a decir algo. ¿Qué vas a morfar hoy? Esto es importante. ¿Qué vas a cenar hoy? Porque ya sabés que vas a cenar. No, todavía no. Lo voy a ver a la tarde. ¿Asado cada cuánto? Esto también marca la inflación en la Argentina. ¿Asado cada cuánto? El índice asado. Y una vez al mes. Una vez, dos veces. Y bueno, un cumpleaños por medio. Pregunto, ¿usted invita a sus amigos y garpa todo el asado o se divide en los costos? Eh, solo invitar. Solo invitar porque no tienen una buena... Comprendo la realidad. Muy bien. Está muy bien. Este señor Ale Vesichi está muy bien, hermano. Dulcinea, te dicen acá. Espectacular. Impresionante. Creo que la imagen de Ale, nuestro fan, para que vean el poder adquisitivo también de nuestros seguidores, es más o menos esta la imagen. Vendría a ser la secuencia. Es esta, sí. Ale, lookado con la ruculeta. Está impresionante, hermano. Invita al asado con un billetito de esos. Claro, podés invitar a toda la producción de Avante directamente. Bueno, Ale, no sé, lo dejo abierto a vos, a lo que quieras decir en el programa. Acá analizamos actualidad. Siempre estamos tratando de meternos con los temas de actualidad de una manera mucho más distendida. Yo te agradezco personalmente que te hayas copado un ratito y que todos los días estés ahí. No sé en qué plataforma nos mirás, o sea, por celo, por la compu, por dónde. Pero agradezco mucho que te hayas copado y te hayas sumado, ¿sí? No, por favor. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, muy bien. ¿Querés decir algo más? ¿Mandar un saludo? ¿Decir algo? ¿Corregir algo? ¿Aportar algo? No. Que me pongan en blanco. Que pase por el programa. ¡Que te pongan en blanco! ¡Tiró la bomba! Mirá cómo lo bardemos al contador. Es que es la metáfora perfecta, hermano. No se puede más. ¡Ponelo en blanco! ¡Ponelo en blanco! ¡Dios mío! No, no se puede más. Mirá el título que le sacamos. Otro más, ¿no? Que en una... La metáfora, te juro, fue perfecta. Otra, un estudio contable. Estudio en negro. Bueno. Tremendo, hermano. Bueno. Ale, querido, estamos en contacto. ¿Avisamos qué te dice después de ser tu jefe? Mañana en el chat. Escribimos. ¿Tenés pileta? ¿Tenés pileta? No, pileta no. Pero estás como en una simulación de pileta, ¿no? Pero lindo parque. Pará, pará que te saco el blanco y negro. Te había puesto el blanco y negro. No sé por qué. Mostrarte ese parquecito, a ver. Mirá qué lindo parque. Mirá con la ropita ahí. No muestres... No muestres... Por la duda no muestres mucho detalle. Ale, un gran abrazo, amigo. Chao, nos vemos. Chao, papá. Ahí está Ale Sechi, ¿eh? Ale, gracias. Increíble, Nacho. Increíble el poder adquisitivo. Está en negro el pibe. ¿Quiere? Pero un estudiante, un fenómeno. Sí, sí, sí. Qué crack. Aparte nos mira siempre, nos hace el aguante, comenta, escribe. La verdad, buenísimo esto de hablar con los que nos bancan. Del otro lado. Vamos a sumar a más. Obviamente vamos a ir contactándolos con la producción. Sobre todo con los temas que estemos tocando, ¿no? Para que no escriban tanto y quizás salgan al aire y que digan. ¿Sabés cuánto hay que ganar en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, para hacer clase media? Tanto que jodíamos recién. ¿Tenés idea de lo que sale ir a la barblería? Lo estaba viendo. Sí. Lo estaba viendo. Hay un rango para lo que es una familia tipo, poder estar dentro de lo que es la clase media. El tema es que quienes están cayendo ya de ese rango tienen trabajos formales, trabajos que siempre fueron considerados. Lo venimos diciendo, Nacho. El sistema anda como el curro. Perdón que lo diga. Pero una familia tipo necesitó 128.000, ahí lo pongo más grande, 837,51 para no caer en la pobreza. No es un sueldo común, habitual, cobrar 128 lucas. Entiendo que podés unirte, no sé, una pareja, podés llegar a juntarlo. Pero te das cuenta del costo por día, ¿no? Yo pienso un poco. Mirá, analicemos esto. Y por eso el gobierno es lo que determina en este bono de la indigencia. Ingreso familiar mínimo cero. Ingreso familiar máximo 70.000, sos indigente. Si cobras 70 lucas en una familia, sos indigente. 128, estás en una pobreza no indigente. Pobres no vulnerables, 158. Sector medio frágil, 198. Sector medio clase media, 633 lucas. Para maquillar. Es un montón esto. ¿Cuánto es? Repetí. 633.000 pesos según el INDEC para hacer sector medio clase media. No, pero el máximo. El máximo, el máximo. Va desde 198 hasta 633. Para que los... Ah, los voy a poner al revés. Claro, vos arrancás cobrando 198. Bueno, sos un clase media casi sector medio frágil, ¿ok? Exacto. O sea, clase media baja. Casi clase media tirando para abajo. Ingreso familiar máximo. Si cobras 600 lucas o un poquito más, estás en una clase media. Clase media. O sea, pum. Un poco más que eso, bueno, sos un sector acomodado. Para este gobierno, ¿quién cobra 600 y pico de lucas? No sé. No sé quién cobra 600 lucas. Claro. Es una fortuna de guita, obviamente. Es muy difícil. ¿Sabes quién lo cobra? Los jueces. Ahí muy cerquita después están los que tienen jubilaciones de privilegio. Los mismos jueces, los magistrados, los políticos. ¿Qué sé yo? Verónica dice, mirá, soy jubilada y gano 68 mil pesos. ¿Qué clase sería? Bueno, es fácil. Perdón que te lo diga así de esa forma. En situación de pobreza no indigencia. Pará. O sea, situación de indigencia, ¿no? Sí. Hay que ver si vivís con otras tres personas o sola. Porque lo que estás viendo es para una familia tipo. Claro, bueno, pero... Cuatro personas. Y si ella sola... Claro, lo que dice Nacho, si llegas a reunir un poco más con alguien... Pero si vivís sola, sos familia. O es una familia tipo. Sí, sí. Se refiere a una familia tipo. Cuatro integrantes, claro. Bueno. O sea, según esta tabla, si fuese una familia tipo, tendrías hijos viviendo con vos. O tu pareja también. Bueno, estarías en un cuadro de indigencia. En una jubilación sola. Ahí arriba dice, ¿viste? Una pareja compuesta de 35 años de edad y dos hijos varones de 9 y 6 años. Y algo importante, esto es siendo propietario sin pagar alquiler, ¿eh? No, tremendo. Me parece tremendo y me parece grave. De verdad que... Qué sé yo, ¿no? Está deteriorada la Argentina, ¿no? Está difícil la Argentina de hoy. De verdad está muy complicada y es algo que no queríamos dejar al margen. De hecho, en un ratito tenemos una nota y ya vamos cerrando del programa hoy. Pero quiero hablar con una emprendedora que es alguien que se la reconoce mundialmente. Vamos a estar hablando con ella y me parece espectacular que de alguna manera pueda estar charlando. Es una diseñadora argentina que la han premiado en Londres, en el exterior. Y quiero hablar un poco, ¿viste? Que el tema de las prendas de vestir y todo. El otro día Sergio Massa se le iba a decir, ¿no? Que si llegaban a seguir aumentando, bueno, iba a abrir las importaciones. Imagino cómo será hacer alta costura, ¿no? Y van a picarlo. Va a estar hablando con nosotros en un ratito que recibió el garardón de alta costura artesanal latinoamericana. Es toda una emprendedora y todo un éxito. Ha sido noticia en todos lados y va a estar hablando con nosotros. Dale, dale, le digo. Estoy hablando con nuestro productor. Mientras, para que vean, este equipo de Avanti no se ve las caras físicamente, ¿no? Somos todos seres virtuales prácticamente. Pero va a ser una linda nota con Ivana para poder charlar con ella y analizar también parte de la actualidad, de lo que significa el diseño, de lo que significa ser emprendedor para el mundo, ¿no? Y poder charlar un ratito va a ser un placer en estos minutos que nos quedan por el lugar. Así que la recibimos de la siguiente manera. Dale, vamos. Bueno, hola Ivana, bienvenida. Un placer enorme. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, gracias por la invitación. No, un placer. Un gusto enorme, gracias. Bienvenida porque estas notas se elevan en el programa, ¿viste? Gente reconocida en el mundo, nos eleva, nos eleva a todos. Gracias. Acá estoy con mi amigo Nacho y la idea es, bueno, preguntarte un poquito. Gracias. Primero, ¿es picallo o picallo la pronunciación? Picallo. Picallo. Ok, la argentinizamos, me parece espectacular. Sí, sí, es así. Me gusta un poco y me inquieta también saber lo que es lograr productos de Argentina hacia el mundo. ¿Cuán complejo es para vos y cuán difícil es ser tu propia jefa y tratar de lucirte en el mundo, sobre todo en un lugar que es bastante complejo, ¿no? Como la alta costura y sobre todo con un dejo artesanal, que ahí está tu mano o la de tu equipo, imagino, ahí también. Exactamente. Sí, bueno, hace 25 años que yo ya como que estoy en mi ámbito, en mi mundo. Y lo complejo está en la superación de uno mismo hacia lo que uno va haciendo, no aburrirse, ir para adelante, armar un buen equipo de trabajo, pese a que eso es lo más costoso, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántos son? Con un montón de situaciones. ¿Cuántos son en tu empresa? No, somos muy poquitos, somos seis personas. O sea, es una pyme, ¿no? Es una pyme pequeña. Es una pyme pequeña. Sí, 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 porque lo mío es muy artesanal. Quise incursionar en la parte de producción, pero realmente como que, bueno, mi corazón está en lo único. Sí, sí. O sea, cada prenda tuya es irrepetible, o sea, es única. Quien se ponga una prenda tuya es única, o sea, no existe otro igual. Exactamente. Es más, es absolutamente personalizado. Esto se hace cada prenda sobre el cuerpo de la clienta, lo que uno hace es asesorar y, en fin, son prendas únicas. Qué bueno. Con referencia a lo que me preguntabas, esto también genera un techo de ampliación hacia volumen y de facturación, que hablamos de empresa. Obvio, obvio, no es fácil. Pero también la cantidad de años de prestigio hace que las prendas tengan un costo interesante para moverme acá y también interesante para abrir la posibilidad de lo que estoy haciendo en Europa, ¿no? Básicamente. Y, bueno, como todos sabemos, las economías mundiales están mundialmente desabastecidas y, bueno, un poco en un momento de ebullición y de transformación. Entonces, yo creo que acá lo que va de la mano de lo que es el diseño, más que nada, es ser realista. Y yo siempre uso la palabra pragmática, ¿no? Y ser pragmático. No quedarnos solamente con el diseño, que es lo que uno lleva en el alma, sino también con el pragmatismo de saber desenvolverse según la situación que uno viva, ¿no? Sí. Bueno, en esto tenemos un... Básicamente respondiendo... Acá tenemos un máster en la Argentina, ¿no? Digo, si pisás el mundo y decirle un poquito de inflación en Europa, olvidate, estás como pez en el agua. Bueno, Nachito, dale vos, ¿eh? Y con eso que contás, Ivana, ¿qué es lo primero en lo que tuviste que adaptarte o cambiar para poder ajustarte a esta realidad, como decís, de economía complicada? No, no, realmente la adaptación yo creo que la tengo desde que nací, porque tengo una familia de gente trabajadora. Entonces, este ejercicio loco que nos da a nuestro país es un valor agregado en el exterior, es lo que hace que los argentinos triunfemos afuera. Uno siempre, ¿viste?, tiene la ilusión, más en lo que es alta moda, de que afuera vamos a estar mejor que acá, y seguramente que las... El techo es más amplio para que la gente visibilice lo que uno hace, pero la realidad es que no conozco diseñador argentino que tenga grandes estructuras en Europa. Entonces, el problema acá conceptual es cómo hacemos para avanzar con una estructura, manteniendo un mercado de alta gama, y es la parte más difícil después de haber salido de esta pandemia mundial. Cómo sostenemos la calidad del costo, y bueno, yo soy de las que me reinvento adaptándome pragmáticamente a la realidad. Y bueno, me parece buenísimo, y eso habla de tu capacidad emprendedora. Un emprendedor es casi camaleónico, ¿no?, a cualquier coyuntura y sin tocarte la política ni nada. Ahora, pienso un poco, ¿no? Acá tenés que, de alguna manera, adaptarte o morís en la Argentina, ¿no?, emprendiendo con una idea fantástica, pero si no sabés surfear un poco los costos y todo eso, o los impuestos y todo lo que carga tener una estructura, bueno, es bastante complicado. Tengo entendida que tu abuela te hacía los vestidos, ¿no? O sea, que un poco viene el linaje familiar esta situación del diseño, ¿no? Sí, por eso te comentaba que, con respecto al ejercicio, es algo que tengo incorporado naturalmente. Entonces, mi abuela era modista, ayudaba a mi abuelo, que tenía una galería de arte y también trabajaba en una empresa nacional en ese momento muy interesante. Y bueno, en mi casa lo que abundó, que es lo que quiero transmitir en la nota, es la cultura del trabajo. Entonces, a partir de ahí, cada uno después se diversifica en qué hacer. Es como la tercera vez que lo remarcás a eso, sentís que en la Argentina, y se habla mucho, es debate también, ¿no?, el tema de la cultura, del trabajo, sobre todo que trajeron muchos inmigrantes en nuestro país, y creo que citás un poco a tus abuelos, ¿sentís que se ha perdido? ¿Te cuesta, por ejemplo, conseguir personal calificado o gente que tenga ganas de laburar y de aprender? Lo que pasa es que justamente es nuestra problemática, por eso lo remarco, porque yo soy una mujer que soy muy permeable y me empapo mucho de la parte social. De hecho, tengo varios proyectos y lo que falta hoy es el desarrollo de la cultura del trabajo. ¿Pero por qué te lo digo? Porque todos quieren ser jefes, pero nadie quiere pasar... De abajo, claro. Yo quiero ser gerente general de la Corporación Picacho. No, imposible, hermano. Empezar a aprender a coser un botón, a bordar. Yo también agarro una escoba y barro mi local, a ver, y mi atelier, y acá es uno remangarse a sacar adelante, por más que tengas prestigio, que me pueda sentar afuera con Primera Dama, me puedo sentar con quien sea, pero nunca pierdo la memoria. Y yo creo que ahí está la gran problemática social que estamos teniendo, la pérdida de memoria, del esfuerzo y de la cultura del trabajo. Sin tocar política, Ivana, te lo pregunto brevemente, es imposible no preguntártelo, ¿no? Digo, en algún momento diseñaste un vestido para la Primera Dama. Y me imagino, fuera de lo político, te lo pregunto, es una cuestión institucional. Si querés, para no comprometerte, si bien acá hablamos mucho de política, ¿qué significa para vos como diseñadora emprendedora que una Primera Dama vista tu vestido? Digo, es algo que les gusta a tus clientes, que no les gusta. Viste, en esta Argentina de la Greta a veces puede decir que quizá un cliente se chifla porque vestía una Primera Dama y quizá su corte ideológico no va con eso. ¿Te ha pasado? Mira, yo hago moda. Ok. Y hay una realidad. Las Primeras Damas no es solamente la actual, sino que vinieron hace 20 años que tenemos Primeras Damas y siempre necesitan de los diseñadores argentinos para mostrarse al mundo. Está bueno. Ok. Justamente respondiéndote de una forma inteligente y realista, es lo mismo que vestir como he vestido a gente en Europa para los premios Goya, para los Oscars, que fui la primera argentina que vistió una mujer argentina cuando fue el premio de los secretos de sus ojos, a la mujer de Mota. Estamos por vestir ahora a reinas, a princesas, bueno. ¿A quién? Pará, pará, pará. Pará que lo tirás así nomás, pero ¿a quién? ¿A quién vas a vestir? ¿A qué reina? ¿A qué princesa? Bueno, dejamos ahí, ya te vas a enterar. Pero honestamente, uno tiene que ser un poco más inteligente y abierto de mente para surfear en esta sociedad tan tóxica de no entender que uno es un laburante y que si le puedo poner un vestido a una primera dama, me aparta de la concepción de cada uno. Yo he visto cuerpos y avanzo con mi vida. Y así como he visto a la primera dama actual, pude haber vestido a la anterior y pude haber vestido a otras. ¿A Juliana Aguada? ¿La vestiste también? Juliana Aguada me ha pedido vestidos en su momento, como también la señora María Eugenia Vidal, que he vestido. Ah, mirá. Entonces, sí. Qué bien. Entonces, a mí me llaman y yo soy una... Pero sos una laburante, Ivana. Me parece... Pero olvidate, vos vendés vestidos, vendés diseño, vendés una imagen, vendés un nombre y es súper válido. Obviamente resalta, después cuando lo tiene tal vestido y se pregunta de quién es, pum, recae en voz. Por eso te lo dije sin corte ideológico. Han pasado por mis manos y yo siempre digo, el que tenga la inteligencia de entender que me debo a la moda, que lo entienda. Y el que no, que se compre la ropa donde tenga ganas, ¿viste? Obvio. Realmente como que yo sé quién soy y tengo mucha claridad con respecto a dónde voy. Y después la sociedad que haga con su mente lo que puede. Eso yo no sé. Gracias que uno puede hacer lo que puede por uno mismo como para pensar en el resto, ¿no? Quiero cerrar con una... Nacho, no sé si tenés una cortita, a ver. No sé si justo, bueno, yo volví ahí después de la conexión. El tema de lo social. No sé si ahí se me están recibiendo bien. Sí, te recibo perfecto, Nacho. Sí. Bueno, mira, el tema de lo social empieza en mi vida hace ocho años. Te las resumo porque sigue de poco tiempo. Que es algo que es muy interesante. Que surge en mi vida a partir de que soy una madre empoderada, como se usa ahora, que me molesta la palabra. Porque más que empoderada, tendríamos que empezar a ser mujeres responsables, ¿viste? Ok. La palabra responsabilidad es lo que genera una madurez en la gente. La empoderación no me parece una palabra óptima, mi criterio. Ok, ok, ok. Porque todos salimos de determinadas situaciones en la vida. Y atendiendo a tantas mujeres hace tantos años, la problemática es la misma, tiene distinto tinte y distinto nivel. Pero estamos todos mentalmente conectados con las mismas falencias. Ok. Tengo un proyecto social en donde trato de que la mano de obra calificada salga adelante, que se llama Vamos a Coser Argentina, que ahora está un poco parado el proyecto por una falta de apoyo, porque la pandemia, antes de la pandemia, yo podía poner de mi bolsillo plata para llevarlo adelante. Después de la pandemia puse a hacer barrijos. A ver, ¿cuál es el problema? No me quedé en mi casa comiéndome mis ahorros o esperando a que resulta la alta costura. Ahí está la cultura del trabajo y la visión emprendedora. Hay que adaptarse. Adáptate o muere. Es así, lamentablemente es así. Entonces, sí, la parte social para mí es súper importante, hay mucho para hacer. Y este proyecto, bueno, capacita a mujeres que tengan ganas de tener posibilidades de trabajo en lo que es la costura. Paralelamente hice la primer caminata de diseño en el país, en Latinoamérica, donde pude reunir y transmitir, que es algo muy difícil, y lo voy a resumir, que la alta costura que lleva una persona que tiene determinado nivel económico, que puede portarla y pagarla, pasa por las manos de alguien que también con ese trabajo vive. Buenísimo. Y es una brecha, que la palabra brecha también está muy politizada. También. Pero es una realidad social de empezar a tener conciencia. Es una economía circular, digamos, de alguna forma, de que puede pagar, que también termina ayudando. Que es circular la economía. Está buenísimo. Y ahí sí te puedo decir que, perdóname, ¿no? Que me hago cargo de que al que le molesta tener un vestido sabiendo que pasó por manos de gente que necesita trabajar. Y bueno, es parte del sistema. Pará, que tengo que hacer la nota con vos cuando vistas a esa reina que estás por vestir. Y vamos a volver a retomar este tema, porque ya empezaste a tirar cositas que me atraen mucho. Porque es verdad, me imagino también el nivel de cliente, ¿no? Si le molesta eso, mamma mía. Seguida adelante, ahí pusimos tu Instagram también, para que te sigan, Ivana Picayo. Acá todos los datos tienen para poder seguir. Y mientras estuvimos mostrando un poco el contenido de lo que haces, que es brillante. Te mando un beso enorme y perdón, pero no tenemos más tiempo, tengo que cerrar el programa. Un beso enorme. Gracias, Ivana. Gracias por tenerme en cuenta. Un cariño enorme y cuenten conmigo para todo lo que tenga contenido. Gracias, Genia. Moda con contenido. Vamos con todo, ¿eh? Arriba, arriba eso. Un beso, Ivana. Chao. Nachito, cierro, hermano. Te mando un abrazo gigantesco y nos vemos mañana, ¿vale? Hasta mañana. Abrazo de gol. Chao. Bueno, nos vemos acá. Déjenme hacer una recomendación importante. Octubre está wow, de verdad, con los amigos de Somier Center. Aprovechá hasta 60% off. Tenés hasta 18 cuotas sin interés en colchones, somiers, divanes. Tenés un montón de cosas, no te puedes perder. Así que disfrutá del mejor descanso al mejor precio con Somier Center. Wow, 60% off. Vení a Somier Center y llévate todo en hasta 18 cuotas sin interés en colchones, somiers y divanes. Aprovechá, comprá ya, no te lo podés perder. Somier Center, el lugar, las mejores marcas.